Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Buenas tardes estudiantes del quinto y sexto grado de primaria. Es un gusto saludar a todas las familias que nos escuchan. Bienvenidos todos a su programa Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Para mí es un gusto conducir este programa porque la educación no puede parar. En esta aventura de mucho aprendizaje nos acompaña Blanca, así como Carmen y David. Juntos desarrollaremos las actividades que hemos preparado para ustedes. Les aseguro que será muy divertido. ¿Qué tal Blanca? ¿Cómo estás? Buenas tardes Aníbal, Carmen y David. Buenas tardes estudiantes y familias que nos escuchan. Bienvenidos a su programa favorito, donde aprenderemos matemática de manera divertida. Les cuento que este programa se titula Comparamos la producción obtenida con las tecnologías empleadas en la agricultura peruana. Atención, repito, el título del programa es Comparamos la producción obtenida con las tecnologías empleadas en la agricultura peruana. Gracias Aníbal. Ya tenemos el nombre del programa. Ahora vamos a conocer cuál será nuestro propósito. Comparar números de cinco cifras que corresponden a la producción obtenida con las tecnologías empleadas en la agricultura peruana. Y el criterio es Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico Números, signos y expresiones verbales La comparación de números de cinco cifras que corresponden a la producción obtenida con las tecnologías empleadas en la agricultura peruana. Excelente profesora Blanca. Vamos a seguir reflexionando sobre los beneficios del desarrollo tecnológico en la agricultura peruana. Ah, pero recuerda que debes tener a la mano tu cuaderno de matemática, lápiz, borrador, colores, tajador y regla, así como el cuaderno de autoaprendizaje de matemática. Muy bien estudiantes, en el programa anterior hemos dialogado sobre la celebración del Bicentenario de la Independencia del Perú y su implicancia en la actualidad. Sí, profesor Aníbal. También reflexionamos y explicamos que la tecnología utilizada en la agricultura impacta en el ambiente de nuestro país. Así es, David. ¿Su uso generará beneficio a la población y al ambiente? En el programa número 3 de matemática, ¿qué aprendimos? David, ¿me puedes brindar un ejemplo de un número de 5 cifras? Claro, profesora. Puede ser 12,051. Bien. En el número 12,051, ¿qué orden de valor posicional ocupa el 2? Ocupa el lugar de las unidades de millar. ¿Por qué? Porque el 1 ocupa el lugar de las unidades, el 5 el lugar de las decenas, el 0 el lugar de las centenas y el 2 el lugar de las unidades de millar. Muy bien, Carmen. ¿Y recuerdan cuántas centenas hay en una unidad de millar? Sí. ¡Qué fácil! En una unidad de millar hay 10 centenas. Así es, Carmen. Ahora yo pregunto, ¿cuántas centenas hay en una decena de millar? Mmm... En una decena de millar hay 100 centenas. Muy bien, David. Si a 2020 le agregamos un 0 a su derecha, ¿se leerá de la misma manera? ¿El nuevo número será mayor o menor? Les invito a escuchar con mucha atención el siguiente diálogo entre Pedro y su abuelo Francisco. Abuelo, estoy muy contento porque, a todos los agricultores de nuestra comunidad, las autoridades nos han convocado a una reunión para plantearnos un cambio en el riego de los cultivos. En dicha reunión, se acordó utilizar un sistema de riego tecnificado por aspersión. Incluso, ya se cuenta con unos fondos para comprar varios equipos. Pedro, por muchos años hemos realizado el riego por surcos, aprovechando el agua de las lagunas. No entiendo por qué quieren cambiar de técnica. ¿No has considerado que este sistema de riego tecnificado puede producir efectos como dañar el ambiente? Lo que sucede, abuelo, es que con el actual sistema empleamos mucha cantidad de agua de las lagunas, donde ya no hay peces, porque algunas se están secando. También la producción de nuestros cultivos ha disminuido, porque el suelo ha perdido su fertilidad, ya que siempre se inunda, pues la mayoría de los terrenos de siembra están ubicados en una pendiente. De esa manera, también ocasionamos daño al ambiente. Bueno, pero tendrían que evaluar qué sistema produce más daño a nuestro ambiente. Tú sabes que el correcto riego de los cultivos es indispensable para tener una cosecha exitosa. Por esa razón, debemos utilizar este nuevo sistema de riego tecnificado por aspersión. Como reduce los costos de producción, he calculado que obtendríamos 13,550 lechugas. Recuerdo que en la última producción de lechugas obtuvimos un contenedor de 10,000 lechugas, 3 jabas de 1,000 lechugas, 2 jabas de 100 lechugas y 5 jabas de 10 lechugas. ¿Cuál de estos dos sistemas de riego ayudará a obtener mayor producción de lechugas? Abuelo Francisco, ¿qué te parece si lo averiguamos? El abuelo Francisco y Pedro tienen un problema. Necesitan nuestra ayuda. Carmen, por favor, ¿podrías compartir el problema? Sí, profesora, con mucho gusto. Pedro desea utilizar un nuevo sistema de riego tecnificado por aspersión. Como reduce los costos de producción, ha calculado que obtendría 13,550 lechugas en la cosecha. Su abuelo Francisco recuerda que, aplicando su sistema de riego por surcos, en la última producción de lechugas obtuvieron un contenedor de 10,000 lechugas, 3 jabas de 1,000 lechugas, 2 jabas de 100 lechugas, 5 jabas de 10 lechugas. ¿Cuál de estos dos sistemas de riego ayudará a obtener mayor producción de lechugas? Bien, estudiantes que nos escuchan, les invito a responder las siguientes preguntas. ¿De qué trata el problema? El agricultor Pedro quiere demostrarle a su abuelo la mayor productividad que se lograría con el sistema de riego tecnificado y a menor costo. ¿Qué información tiene? El sistema de riego por aspersión reduce los costos de producción y, de utilizarlo, se ha calculado que obtendría 13,550 lechugas en su cosecha. ¿Qué datos más nos brindan en el problema? Con el sistema de riego por surcos, en la última producción de lechugas obtuvieron un contenedor de 10,000 lechugas, 3 jabas de 1,000 lechugas, 2 jabas de 100 lechugas, 5 jabas de 10 lechugas. ¿Cuál es el problema? El abuelo Francisco quiere saber, ¿cuál de estos dos sistemas de riego ayudará a obtener mayor producción de lechugas? Para resolver el problema, ¿qué deberías hacer primero? ¿Cómo lo harías? Coméntale tus respuestas a algún integrante de tu familia. Profesor Aníbal, ¿podríamos representar la cantidad de lechugas que plantea el abuelo Francisco y la que indica Pedro? Bien, estudiantes, necesitamos representar la cantidad de lechugas que plantea el abuelo Francisco. ¿Ya tienen alguna idea? Podemos dibujar. ¿Qué te parece, David? Sí, me parece una buena idea. Tus gráficos representan la cantidad de lechugas. Les invito a compartir lo que han realizado. Yo dibujé un cuadrado grande. Este cuadrado representa 10,000 lechugas. Luego, dibujé tres cuadrados de menor tamaño y conté. Mil, mil, mil es igual a... Tres mil lechugas. Si son tres jabas de mil lechugas, me pregunté, ¿cuántas lechugas hay? Entonces, sumé mil más mil más mil es igual a tres mil lechugas. Muy bien, Carmen, sigamos. David, comparte lo que has realizado junto con Carmen. Yo dibujé dos cuadrados merianos y conté 100, 100, 100, igual a 200 lechugas. Si son dos jabas de 100 lechugas, me pregunté, ¿cuántas lechugas hay? Entonces, sumé 100 más 100 es igual a 200 lechugas. Luego, dibujé cinco cuadrados pequeños. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, es igual a 50 lechugas. ¡Qué interesante sus razonamientos, Carmen y David! ¡Los felicito! Ahora, vamos a hallar el total de lechugas. Para ello, sumamos. 10,000 más 3,000 más 200 más 50 es igual a... 13,250 lechugas que se producen con el sistema de riego por surcos. Mmm, qué interesante, profesora Blanca. Hallamos un número de cinco cifras. ¡Muy bien! Profesora Blanca, recuerdo que en el diálogo, Pedro mencionó que ha calculado obtener 13,550 lechugas en la cosecha. Se utiliza el sistema de riego tecnificado por aspersión. ¿Cómo saber qué números representan la mayor producción de lechugas? Podemos comparar los dos números que representan las producciones de lechugas. Recuerdo que para saber si un número es mayor que otro, se puede comparar utilizando el tablero de valor posicional. Profesor, en mi cuaderno dibujaré los dos tableros de valor posicional para representar 13,550 y 13,250. Amigas y amigos, ustedes también dibujen dos tableros de valor posicional. Mmm, profesor Aníbal, se necesitarán cinco columnas, porque los números que vamos a comparar tienen cinco cifras. ¡Claro que sí! ¡Empecemos entonces! Primero, traza una tabla con cinco columnas y dos filas. Puedes guiarte de tu cuaderno de autoaprendizaje Matemática 5, página 77. Escribe cada dígito del número 13,550 en la segunda fila, empezando de derecha a izquierda. Elabora otra tabla de valor posicional y escribe cada dígito del número 13,250. ¿Terminaron? ¡Bien! Observen sus tableros. ¿Qué conviene comparar primero? Comparar las decenas de millar. ¿Qué pasa si las cifras de las decenas de millar son iguales como en nuestro caso? Pasamos a comparar las cifras de las unidades de millar. Si son iguales, entonces comparamos las cifras de las centenas. Ya comparé las decenas de millar. Uno es igual a uno. Luego, unidades de millares. Tres es igual a tres. Y en el orden de las centenas, cinco es mayor que dos. Así es, David. Estudiantes que nos escuchan, comparen las cifras una a una empezando por la izquierda. Si son iguales, se continúa comparando la siguiente cifra hasta llegar al final. En nuestro caso, comparamos hasta la centena. Luego, ¿qué relación podemos establecer entre trece mil quinientos cincuenta y trece mil doscientos cincuenta? Hmm, que trece mil quinientos cincuenta es mayor que trece mil doscientos cincuenta. Muy bien, Carmen. Ahora, escriban la relación de orden encontrada utilizando el signo correcto. Profesora Blanca, en mi cuaderno de autoaprendizaje, matemáticas seis, en la página veintinueve, veo que también se pueden comparar números en la recta numérica. ¿Lo hacemos? Así es, Carmen. También podemos comparar en la recta numérica. Estudiantes, lo hacemos juntos. Empecemos. Dibujen una recta en su cuaderno. Utilicen regla. Ahora, numeren desde trece mil hasta catorce mil de cien en cien. Ubiquen los dos números. Trece mil doscientos cincuenta y trece mil quinientos cincuenta. Les invito a observar los números en la recta numérica. El número trece mil doscientos cincuenta está antes que trece mil doscientos o después. Yo observo en mi recta numérica que trece mil doscientos cincuenta está después de trece mil doscientos, pero antes que trece mil trescientos. Mmm, está entre trece mil doscientos y trece mil trescientos. Bien, Carmen. Bien, Carmen. El número trece mil doscientos cincuenta está antes que trece mil doscientos o después. Yo también observo en mi recta numérica que trece mil doscientos cincuenta está después de trece mil doscientos, pero antes que trece mil doscientos. Mmm, puedo observar que está entre trece mil doscientos y trece mil doscientos. Excelente, David. Muy bien. Estudiantes que nos escuchan, ¿pueden afirmar lo mismo? Ahora les pregunto. ¿El número trece mil doscientos cincuenta está antes o después de trece mil doscientos cincuenta? Profesora Blanca, trece mil quinientos cincuenta está después de trece mil doscientos cincuenta. Observo que está a su derecha. Por eso, trece mil quinientos cincuenta es mayor que trece mil doscientos cincuenta. O también podemos decir que trece mil doscientos cincuenta es menor que trece mil quinientos cincuenta, porque se encuentra a la izquierda. Así es, Carmen y David. Muy bien. La recta numérica nos permite ordenar y visualizar los números mayores, pues se encuentran a la derecha y los números menores que están a la izquierda. Así, trece mil quinientos cincuenta es mayor que trece mil doscientos cincuenta, porque se encuentra a la derecha. ¡Felicitaciones! ¡Lo han hecho muy bien! Ahora podemos dar respuesta al problema. ¿Cuál de estos dos sistemas de riego ayudará a obtener mayor producción de lechugas? El sistema de riego por aspersión, porque la producción de lechugas es mayor con respecto al sistema de riego por surcos, ya que trece mil quinientos cincuenta es mayor que trece mil doscientos cincuenta. Bien, estudiantes. Ahora en su cuaderno de matemática, es momento de graficar las representaciones que han realizado para el proceso de comparación de números de cinco cifras. Escriban como título. Comparamos la producción obtenida con las tecnologías empleadas en la agricultura peruana. Debajo del título, dibujen las representaciones que han realizado. Si estás en quinto grado, vas a desarrollar las actividades del cuaderno de autoaprendizaje matemática 5, que se encuentran en la unidad 3. Si estás en el sexto grado, vas a desarrollar las actividades del cuaderno de autoaprendizaje matemática 6, que se encuentran en unidad 1, actividad 2, páginas 30 y 31. Es momento de reflexionar sobre nuestro aprendizaje. ¿Qué aprendimos en este programa? Aprendimos a comparar números de cinco cifras, que corresponden a la producción obtenida con las tecnologías empleadas en la agricultura peruana. ¿Cómo lo aprendimos? Primero, hemos representado los números de cinco cifras, con dibujos, y hemos empleado el tablero de valor posicional, para identificar la posición de cada dígito. También, dibujamos la recta numérica, lo que nos permitió ubicar y ordenar los números para luego compararlos. ¿Qué significa la nueva alternativa de riego para Pedro y su comunidad en la agricultura? Que es una buena alternativa, porque lograrán un aumento en la cantidad y calidad de sus cosechas, mejorando su producción. También, es una oportunidad para evitar la contaminación del ambiente. ¿En qué situaciones de la vida se puede usar lo que hemos aprendido? Muy bien, madre y padre de familia. Sigue acompañando a tu niña o niño para apoyar su aprendizaje sobre la comparación de números de cinco cifras. Escucha sus ideas y facilítale los materiales que necesita. Asimismo, acompaña el desarrollo de las actividades complementarias para reforzar lo aprendido. Tu apoyo es importante en el aprendizaje de tu hija o hijo. En sintonía de la estrategia Aprendo en Casa. ¡Felicitaciones! ¡Lo estás haciendo muy bien! Estudiante de quinto y sexto grado de primaria. Recuerda que es importante organizar tu portafolio con los productos que indicamos en el programa radial. Si necesitas apoyo, consulta con tu profesora o profesor y revisa tu cuaderno de autoaprendizaje. Colega docente, es importante que planifiques actividades complementarias para reforzar el aprendizaje sobre la comparación de números de cinco cifras. Recuerda comunicarte de manera permanente con tus estudiantes para que les brindes retroalimentación oportuna. Bueno, llegamos al final. Será hasta el próximo programa radial de Aprendo en Casa, en este mismo punto del dial. ¡Nos vemos! ¡Chao! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú